Unidades militares atantonadas en Caracas y Maracay trataron de derrotar al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez a través de un asalto armado contra el palacio de Miraflores Yo que luché por mantener mi pueblo unido hoy me duele tener que verlo pobre y dividido Si amamos nuestra tierra por el que existe división hasta que no me respondan, quitará mi corazón Venezuela, tienes nombre de mujer Y hay que amarte Para verte florecer Venezuela, de tu vientre yo no sé Quiero a ti, iría por ti Iría por ti Y Chávez no dice que nosotros no podemos visitar ¿Por qué? Te ordeno la aplicación del plan Ávila Y el primer movimiento que vamos a hacer es la columna del batallón Ayala que ocupa posiciones ¿Dónde está previsto que ellos ocuquen posiciones? Yo voy a dar la religión Son los pasos con ella hay que dar No puedo dar de libertad Aquellas almas que vivan destinadas a ser presioneras de sus pensamientos y no a sus acciones Bolivarianos, somos todos los que vivimos en libertad Y no aquellos que sean esclavos de un ideal político que divida la unión Si amamos nuestra tierra, ¿por qué existe división? Hasta que no me respondan, gritará mi corazón Venezuela, tienes nombre de mujer y hay que amarte para verte florecer Venezuela, en tu vientre yo nací y si volviera a vivir moriría por ti, moriría por ti Quiero que manden esta carta con urgencia, es para mi patria, entreguenla a las manos de su conciencia Aunque no es la primera carta que yo escriba, esta es muy necesaria Desde el cielo de Caracas, me despido Bolivar ¡Sí! Hey, 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 uuuuh Se despertó un pueblo de tantos años Permaneció dormido, alzó su voz En contra de la corrupción y los abusos que ha vivido Salió a la calle pa' manifestar, pa' poder hacerse escuchar Pero todo se salió de las manos La misma violencia por cual se está saliendo a protestar Se está llevando a todos mis hermanos Hay colectivos con armas de fuego Que disparan sin peda y sin preguntar Pero ellos no tienen placa Ellos son parte del pueblo Pero están del otro lado al disparar Y si la policía no aparece y la guardia está con ello Entonces quién va a defender a los civiles Si combatimos con palabras y con nuestros ideales Ustedes solo usan proyectiles Seguimos esperando Seguimos esperando a que no nos pase nada Seguimos esperando a que esto no termine de manera equivocada Hay más muertos sobre las aceras Y el culpable en la calle aún ha de estar Y ahora usa un uniforme Pero no es de este país Lo traje de un día afuera solo pa' matar Y si el propio cabecilla es el que nos entrega Donde quedan los derechos de todo venezolano Con una transmisión del 99.12% Y una participación relativa del 78.71% De los electores y los electores Tenemos el presidente Seguimos hablando Enrique Capriles Grabowski 7.705.338 Y que a su lado beneficia Se posee el señor que tiene a todo el pueblo que se opone El candidato Nicolás Maduro Moro Con 7.271.403 votos Seguimos esperando Seguimos esperando A que no nos pase nada Seguimos esperando A que eso no termine De manera equivocada Seguimos esperando Seguimos esperando Rezando Para que no pase nada Seguimos esperando A que esto no termine De manera equivocada Gloria al bravo pueblo Que el que el yugo lanzó La ley respetando La virtud Fuera Nicolás Maldito Nos están matando Por tu culpa Mira como le ha apuñado No es mentira Abajo cadenas Abajo cadenas Gritaba el señor Este video grabado por un periódico nacional Revela la sombra en su choza Libertad vivió A este santo nombre Tembló de favor El vil egoísmo Que otra vez triunfó A este santo nombre A este santo nombre Tembló de favor El vil egoísmo Que otra vez triunfó El vil egoísmo Que otra vez triunfó Gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó La ley respetando La virtud Y honor Gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó La ley respetando La virtud Y honor Y honor Y honor La libertad La libertad Ve Gracias por ver el video.